La Generalitat Valenciana se plantea ampliar el uso del pasaporte COVID en otros espacios, además de restaurantes y locales de ocio. El incremento de contagios que se están detectando durante los últimos días está provocando que se extremen las precauciones en actividades que congregan a muchas personas para evitar repuntes de la pandemia. En los hospitales de la provincia de Alicante hay ingresadas ya 229 personas, de ellas 43 están en estado crítico. Este elevado número de ingresos se empieza a poner contra las cuerdas de nuevo a los hospitales de la provincia alicantina. Si hace un par de semanas el hospital Marina Baixa se vio obligado a cancelar las operaciones no urgentes, ahora es el Hospital General de Alicante el que ha tenido que suspender operaciones de tarde no urgentes y que requieren ingreso hospitalario. La Federación de Fogueres de Alicante ha aplazado la cena de fogueres en Nadal, donde esperaba reunir a unas 800 personas. Se celebrará en el mes de enero si la pandemia lo permite. Y el Ayuntamiento de Elche ha cancelado definitivamente la fiesta de Nochevieja, donde esperaba reunir a unas 3.000 personas, y también la carrera de San Silvestre, porque son actividades donde no se puede garantizar la distancia social ni tampoco el uso de mascarilla, y por miedo a los contagios y a los avances en los contagios que se están produciendo durante los últimos días. En Alicante de momento se mantiene la fiesta de Nochevieja y la cabalgata de Reyes, aunque desde el Ayuntamiento están vigilantes al aumento de casos por si hubiera que aplicar nuevas medidas y algunas restricciones, y pendientes también de lo que desde la Consellería de Sanidad estipulen, ya que se presentan unas Navidades muy complicadas. Gracias.